En el 2024, cuando se realicen elecciones en Chiapas para renovar el gobierno, los ayuntamientos y el Congreso, han surgido interrogantes por la paridad en torno a que si será hombre o mujer. La diputada Olga Luz Espinosa, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y Actuación contra la Violencia en Razón de Género, explicó el proceso. Eso lo definen los partidos políticos, pero tienen que ser en un conjunto de todos los municipios que se integra el Estado y de todas las gobernaturas. Son nueve gobernaturas, pero dicen que Morena va a decir cinco, cuatro, cinco mujeres y cuatro hombres y ya luego definirá la dirigencia nacional. No obstante, explicó que para garantizar que las mujeres ganen espacios, existe un componente que los partidos deben aplicar y que regula la instancia electoral para que haya paridad. ¿Cómo lo regulan? Lo regulan por bloques de competitividad. ¿Ves? Entonces lo que hemos peleado también las mujeres es que nos pongan en los bloques de competitividad de mayor nivel, donde puedas ganar, no te van a poner, no van a simular, es una simulación también de la paridad que te van a poner en el municipio donde no vas a ganar, donde tu nivel de competitividad como partido político no lo es. Justo por eso es muy la batalla en la Cámara de Diputados, porque querían que las mujeres nos pusieran en el bloque de competitividad mejor. Esa es una parte de la reforma electoral que se cayó en la Corte. Lo que nosotros queremos, lo que nosotras queremos es que sigamos a competir, que por lo menos tengas la oportunidad de ganar y no simular la paridad. ¿Es decir, eso está indefinido entonces? Eso es una estrategia que utilizan los partidos, pero hay un porcentaje de mujeres que tienes que llevar en los bloques de competitividad alto. Eso está ya regulado, es un lineamiento. Por otra parte, se le preguntó respecto a la apropiación de los espacios públicos de los hombres, pero que son ganados por las mujeres. Cuando fui diputada local, un día llega un señor y me dice, la chica que me ayudaba, le habla el presidente municipal de tal municipio. Le digo, pero de ahí no es hombre, es mujer, es fulana de tal. No, pero dice que sí. Y veo y entra su esposa y le digo, ay, por favor, no se presente así, y denle la oportunidad a su esposa. Hay que cambiar el chip. Olga Luz Espinosa, quien reveló que aspira la candidatura al gobierno de Chiapas por el Frente por México, lamentó que exista una simulación en la paridad en Chiapas. Hay simulación tolerada porque se lo estamos permitiendo. Se lo permitimos desde los partidos políticos, desde que dicen, ay, no hay mujeres. Oye, perdona, hay muchas mujeres. Las mujeres que hacen el territorio por lo regular son las líderes de las colonias. Son ellas las que les pueden dar la oportunidad. Samuel Revueltas, Alberta Chiapas.